Lo que Porto Viejo esperaba, lo que Porto Viejo esperaba Este viernes 12 de agosto, en una sola noche, por primera vez, el festival de la cumbia Desde Colombia Los Corraleros de Bajagual De Coventillo y Ponceba Los Corraleros y todas sus canciones Además Sonora Internacional Dinamita Sonora Internacional Dinamita Y por Ecuador Pocho Los Ceballos Y el Combo de las Estrellas Y eso no es todo, la Orquesta Revelación del Año Los Brillantes Los Brillantes Los Brillantes Y completamos la fiesta Con Yerba Buena Yerba Buena Recuérdalo Viernes 12 de agosto Viernes 12 de agosto Ocho de la noche Casa de la Cultura Casa de la Cultura Solo Pagas 4 dólares 99 centavos Yerba Buena